Ven a Territorio y Pantera La ruta a tu éxito emprendedor ¿Y dónde es eso? ¿Dónde más? En el Teco Chinango Ven por tu ficha, aprovecha las becas y los viajes al extranjero Estudia nuestras ingenierías Informática, eléctrica, mecatrónica, sistemas computacionales, industrial y administración Contáctanos 776-76-260-33 www.itch.edu.mx Síguenos en nuestras redes sociales Únete a las Panteras Porque desde ahora tu televisor está en Territorio Pantera Gracias amigos, sean bienvenidos a su programa TVTEC Se le entrega ya número 659 En la historia de la televisión del TEC Guauchinango Yo soy Saúl Carballo Itzel y Castro Itzel, dime por favor a qué localidades llegamos ¿A quiénes saludamos? Un cuoreal saludo como siempre Jicotepec de Juárez, Guauchinango, La Ceiba, Pahuatlán y Venustiano Carranza Y otras poblaciones que de alguna manera de rebote, ¿verdad? Porque poco a poco, sí, está extendiendo la señal De los sistemas de cable de la región Obviamente nos siguen en casita En el negocio, con la familia, con los amigos Oye, tenemos que felicitar al licenciado Omar Martínez Amador Director General del TEC Guauchinango Por el éxito de la Junta de Gobierno Realizada en esta semana Donde, pues, presentó su informe trimestral ¿Te parece? Así, licenciado Omar Correal Felicitación del equipo TVTEC Y como sabe, pues igual a los docentes Así es, te platico La Junta de Gobierno, bueno, pues Es la máxima autoridad del instituto Obviamente está el director dentro de ella Pero hay, pues, personalidades del gobierno federal Del gobierno del estado Gobierno municipal Sector productivo Sector social Y ahí, bueno, aparte de lo que es el informe En Fía Titzel Es donde se presentan todos los proyectos Se autorizan presupuestos Todo, todo lo que va surgiendo poco a poco Como actividades importantes para el tecnológico Y que repercuten positivamente ¿En quiénes crees? En nuestro saludo Exactamente Ustedes, los alumnos Los estudiantes del tecnológico Oye, Titzel Pero, tenemos una invitación Ese pero me interesa ¿A qué te refieres? Así es Continuemos con la entrega de fichas Por favor, chicos Para el examen de admisión Consulten el espacio de aspirante De www.itch.edu.m Así que no pierdan la oportunidad Entren, ingresen Y como ustedes saben Nosotros tenemos una oferta educativa amplia Y pues creo que a todo el mundo le conviene ¿No es así? ¿Tú lo recomiendas? Obviamente ¿Qué carrera estudias? Ingeniería en administración Semestre Por favor Soy de la primera generación Sí, cuarto semestre, ¿no? Cuarto semestre Oye, ya finalizando Y ya como que esto vuela a mitad de carrera Ya, o sea ¿Voy tan lóvido? Sí, se pasó volando el tiempo Estás haciendo grandecita No creo Sigo siendo una mía Una niña, ok Ya no estamos de acuerdo Bueno, pues Yo los invito Yo los invito a que participen Y ya saben Contamos con seis carreras Creo que la difusión Se ha estado haciendo Semana tras semana Por redes sociales Hemos visitado algunas instituciones Bachilleratos Bachilleratos Ferias Han venido aquí al instituto O sea, no pierdan esta oportunidad Y aprovechen Toda la difusión a través del radio Como dice, redes sociales Revista Tech Magazine Obviamente TV Tech Ahí estamos Ahora precisamente Informándoles De todas las actividades Que realizamos Y como tú lo dices La invitación Para entrar al Tech Huachinango Nos vamos con el resumen Del programa Esto es TV Tech Magazine Me toca Spot de difusión De oferta educativa Con la imagen y palabras De nuestro director general Entrevista desde nuestro programa De radio Con el ingeniero También Saucedo León Con el tema Seguridad informática Musical fotográfico Del Museo del Vino En el Pueblo Mágico De Zacatlán Charla en escenario En días pasados En Tec de Apisaco Así es Todo esto y demás Vamos a tener Itzel No lo vamos a pasar de lujo Pero el eslogan dice Ven a territorio pantera La ruta Tu éxito emprendedor Arrancamos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Castro Soy alumna de Ingeniería En Administración De tercer semestre Esto es TV Tech Y aquí nos la pasamos De maravilla Hola, ¿qué tal? Yo soy Pati Soto De tercer semestre De Ingeniería Industrial Y me siento muy contenta De pertenecer Al equipo TV Tech Soy Laura Castellani Estudio Ingeniería En Administración En tercer semestre Y en la familia TV Tech Disfrutamos genialmente Nuestras producciones ¿Qué tal? Soy Alondra González Del tercer semestre De Ingeniería En Administración Ven a TV Tech Te la vas a pasar bien Hola, ¿cómo están? Soy Estefanía Piña Del séptimo semestre De Ingeniería Industrial Y aquí en TV Tech Me divierto aprendiendo comunicación ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lucila Galloso Del tercer semestre De Ingeniería En Administración Y créanme Es sencillamente Magnífico Estar aquí en TV Tech Bien amigos Ya estamos En Botón de Arranque Y justamente Me encuentro Con mi compañera Y amiga Lucila Lucila Galloso Justamente En este Inicio del programa Gracias Mario Es un placer Estar contigo Y bueno Tenemos el spot De difusión De la oferta educativa De nuestro instituto ¿Qué te parece Si me cuentas Un poquito De nuestras carreras? Sí Más allá de ser Un spot Es una charla Que nos hace Nuestro director Invitando a todos los jóvenes Integrarse Dentro del Tech Cochinango Y justamente Tenemos seis carreras Que estamos ofertando Recuerden Es Ingeniería Industrial Mecatrónica A ver si tú me ayudas Administración Eléctrica Sistemas E informática Así es Efectivamente Ahí están las seis carreras Ofertadas Y pues bueno Sean parte De la comunidad Tecnológica Por supuesto Las puertas Están abiertas Se siguen Entregando fichas Pero pues bueno Ya casi termina El mes Y al siguiente Ya se examen De admisión Chicos Los esperamos Y ya saben Esta es una muy buena opción Y ya saben Ven a Territorio Pantera ¿Te parece Si vamos a ver Nuestro spot? Vamos rápidamente Con esto Hola que tal Muy buenas tardes A todos los amigos De las redes sociales Hacerles la invitación Decirles que bueno Aquí en el Tecnológico Estamos en estos momentos Inscribiendo Aceptando inscripciones Para toda la comunidad Para todos los jóvenes Para toda la gente De Huachinango Y bueno pues Ofreciendo nuevamente Las carreras En Ingeniería Industrial Informática Eléctrica Sistemas Mecatrónica Y Administración En carreras presenciales Así como bueno Hoy ofertando Dos carreras nuevas En semipresenciales Que es Eléctrica Y Administración Así como Industrial Y Sistemas Que ya se vengan Trabajando Para todas estas personas Amas de casa O gente que trabaja Que no puede venir Entre semana Pues existe ya Esta opción En el Tecnológico Ven, súmate Vuelvete a un Chicotec Como siempre Estamos para servirle En el Instituto Tecnológico Superior de Huachinango Muchas gracias Pues bien Ya estamos en la segunda sección De nuestro programa La sección se llama Tecnología sin Barreras Tenemos una entrevista Muy interesante Valito Así es Estefanía Bueno pues Antes que nada El agradecerte Esta participación Es un honor La verdad Participar contigo Y bueno Ya en el Tebetech 659 Y como bien lo comentas En Revolución Informática Tuvimos la asistencia Del ingeniero Daniel Saucedo León Quien estuvo Platicando de diferentes temas Pero sobre todo La cuestión De la seguridad informática Una cuestión Bastante interesante Hoy en día Con los diferentes dispositivos La cuestión De los smartphones Las computadoras Las tabletas Todo todo Dispositivo que manejamos Y que se conecta A internet Bueno Tiende a ser vulnerable Para que pueda Pues a lo mejor Sufrir algunos ataques Por ciertas personas Que en ocasiones Eso se dedican A explorar tu computadora Tus archivos personales Y ver que pueden sacar de ello Si es importante estar actualizado Veamos Exactamente Ejemplos de hace días Vas a querer llevar En algo así Y es importante Tener bien protegido Todo eso Recordemos que Él es jefe de carrera De ingeniería informática E ingeniería en sistemas computacionales Así es Exactamente Vamos a verlo Vale Claro que si Vamos a verlo Pues hablemos Precisamente El tema De seguridad Seguridad en las redes ¿Existe una certificación De la seguridad en las redes? Mira Lo que pasa es que Ha migrado mucho Ha evolucionado mucho Entramos hoy en algo Que se llama Las redes convergentes Las redes convergentes Son aquellas que te permiten Transportar todo Es decir Que no existe ya como antes Una red de video Una red de voz Ahora podemos tener Redes convergentes Que te permiten Transportar Dos datos Y video Al mismo tiempo La parte de la Clasificación de la seguridad De las redes Tenemos que entrar primero A tres bloques importantes El primero de ellos Son tus dispositivos En casa Se les conoce Con el nombre De neblina Si Después de ahí Entramos a lo que Es salir de la casa Que se considera Como red roja Que es cuando ya Estamos entrando En internet Ya es así Donde nuestra información Puede ser Visible O no visible Depende de que Mecanismos O estrategias Tengamos En medio de Y luego pues Estamos entrando A sistemas tipo Cloud Que son sistemas Nube Que es lo que Está de moda Ahorita Y entonces Empezamos A entrar En unos términos Que se están Evolucionando Tanto Que hablar de Seguridad informática Ahora Es un tema Mucho más grande Y complejo Que hablar de Seguridad informática Hace 10 años Hablar de seguridad Informática Hace 10 años Nosotros podíamos Clasificar las redes Únicamente en tres colores Amarillo Verde Roja Y cuando mucho Una red para café Que de almacenamiento Hoy hablamos de redes De almacenamiento Llamadas redes cafés Hablamos de redes De voz Llamadas redes azules Hablamos de redes De internet Redes rojas Hablamos de redes Servidores Redes amarillas Hablamos de redes Domésticas Redes verdes Entonces estamos Entrando en una Clasificación Que ya va A que vas A donde vas Y por ejemplo Hablando de internet Encontramos por ejemplo La deep web La internet profunda Encontramos la dark web La internet oscura Encontramos la Supercell web Que es la red De internet Que es la que Todos conocemos Y bueno Así podemos Entrar en clasificaciones Y podemos entrar También en seguridad Como tú lo comentas En la parte Del internet Trascendiendo Hemos duplicado Cada dos años Capacidades Tanto en almacenamiento Como en velocidad Y ahora hemos tendido Mucho a la movilidad Somos personas Que ya no necesitan Un desktop Sino que necesitan Un smartphone Un sistema inteligente Y estamos entrando A algo que se conoce Con el nombre De comunicaciones 4.0 Sí Que es comunicaciones 4.0 Que estamos entrando A la época Donde nosotros Podemos convertir No solamente En receptores Sino podemos Convertirnos En transmisores Esto que significa Que nosotros A través de un teléfono Podemos generar Un podcast Podemos hacer Un streaming Podemos nosotros Compartir nuestro internet Podemos volvernos Agentes Transmisores Agentes Servidores Podemos volvernos Dispositivos inteligentes Que trascienden Y son ahora Comparten su información Mucha gente los usa Pero a veces Cometemos demasiados errores Al tener un teléfono móvil Por ejemplo Guardamos información Confidencial Fidedigna Guardamos fotografías Nosotros en los teléfonos móviles Ya confiamos tanto en ellos Que a veces dependemos Y delegamos A los teléfonos móviles Situaciones importantísimas Yo recomendaría En la parte De seguridad informática Que tengamos siempre De nuestros teléfonos Respaldos en cloud Que ya todas las compañías Te dan un cloud gratuito Un nivel de cloud gratuito ¿No? Tengan el respaldo De todo en su teléfono Pero no hacerse dependiente Al teléfono En todas sus operaciones Así que estamos llegando Estamos llegando A un nivel de seguridad En el que yo les invito A las personas Que no utilicen el teléfono Para situaciones confidenciales Para situaciones Que involucren Y en las redes sociales Tenemos que tener Mucho cuidado En que estamos poniendo En las redes sociales ¿Por qué? Porque yo te podría Hacer la pregunta ¿Acaso tú andas Caminando en la calle Gritándole a todo el mundo Me llamo Julio Andrés Y miren Aquí tengo la foto De cuando estoy con mi novia Aquí tengo la foto Cuando estoy con mi familia Aquí está la foto Obviamente no Porque todos tenemos Un derecho a la privacidad Pero Facebook es lo mismo De hecho es peor Porque en la calle Porque en la calle Te encuentran Y te ven Y ya no te volvieron a ver Pero en Facebook Pueden entrar Y pueden ver Cuantas veces quieran A la hora que quieran Y gente que ni siquiera Puede verle la cara Porque tenemos demasiada Usupación de identidad En internet Y eso tenemos que tener Mucho cuidado Porque no sabemos Quién está atrás Del otro lado del monitor Y eso yo les invito A todos los padres De familia Que me están escuchando Cuiden Quién está conversando Con sus hijos En Facebook Cuiden quién está Atrás de ellos En la parte de Facebook Porque muchas de las veces Es muy bonito Aceptar solicitudes De amistad De medio mundo Pero a veces Es complicado Cuando empezamos A ver fenómenos De extorsión Imagínate Julio Caratito Te quitan tu imagen De internet Y ahora te llamas Julio Domínguez Hernández Y de repente Julio Domínguez Hernández Empieza a hacer promociones Y dices Wow Se resulta que Es mi cara Son mis fotos Soy yo Pero ahora resulta Que están usando Mi identidad Para otra persona Para cometer Otro tipo de ilícitos ¿Qué tal amigos? Continuamos con este Su programa TVTEC Esta es la sección Top 10 de fotografía Pero platícame Mario Acerca de qué tratarán Claro que sí Tenemos una Digamos Una serie de fotografías Estas de acuerdo A el pueblo mágico De Zacatlán Justamente En el museo del vino Este se encuentra Pues bueno Cerquita de Precisamente De ex convento Y a lo mejor Algunas personas Ya han ido Para las que Pues bueno Aún no han tenido La oportunidad de ir Y obviamente Este es un espacio Sobre todo Que es muy cercano Precisamente A Huautzinango Para que pues bueno Ustedes puedan irlo A visitar Un fin de semana Así sí Pues como cabe mencionar Nosotros En el estado de Puebla Contamos con nueve Pueblos mágicos Y Zacatlán Es uno de ellos Al igual que Huautzinango Y pues no pierden Esta oportunidad ¿No es así? Efectivamente Y cinco de ellos Están cortísimo De Huautzinango Vamos rápidamente Con esto ¿No? Adelante ¡Gracias! 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 muchos compromisos tal vez el horario cómo se maneja esa plataforma si así es bueno este le hemos manejado mucho y seguimos hablando del contra porque es el que más no la maneja el que haya tenido todo este este semestre y bueno simplemente se ha metido a la tecnología de la información y cómo funciona la forma distancia y saben que el día de hoy les voy a dejar tenemos que estar chocándola porque pues por ejemplo de semana no vemos el conto y todo eso y pues en cualquier momento puede poner este una tarjeta que hace un resumen de tal y me lo tienen que enviar en este formato así ya por medio de ahí es que lo subimos y ya lo checa eso sí tiene una hora este exacto para poder enviar ok estamos hablando que es un sitio en internet ustedes tienen un nombre de usuario una clave supongo yo entran ustedes y de esa manera pues ya pueden trabajarlo eso te da una ventaja porque puedes estar que será por ejemplo en tu caso como ama de casa combinándolo con que conocer que la comida cuidar a los enanos en la comodidad de casa verdad con el televisor de alguna película escuchando música y estás trabajando no sigue así la verdad se te hace este muy ameno no está en computar pero también estar con la presión de que te está viendo algo así lo que lo envías eso sí te digo tienes una hora aproximada para enviarle ya después de ahí se cierra la forma ha tenido la oportunidad de estar en ambas modalidades lo que es entre semana cuando venía recién desempacada de lo que es colegio de bachilleros y bueno pues ahora ya cuarto semestre ya te cambias a la modalidad fin de semana y creo que eso te da la pauta de decir creo que ambas cumplen verdad para lo que se requiere no si así es la verdad entre semana estamos acostumbrados a que los ingenieros sabes que te llenan todo de toda la información y tú así de oh wow y si entiendes no pero al momento de pasarte a fin de semana te vuelves autodidacta que te dan el tema ok si estudias porque porque los ocho días son exámenes entonces de todas materias examen 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 aprendes examen entonces esa es la el modo en que te traes así un poco ok lo sabemos verá entre semana pues predomina el chavo la chavita que viene saliendo de un bachillerato aunque también tal vez hay otras edades otras ocupaciones es válido también pero en fin de semana que predomina en tu caso en la casa alguien que tiene un negocio si es alguien que vive de la semana que trabaja en la barra trunca puesto eso también eso también así que bueno pues ahí están las dos modalidades durante la semana o fin de semana nos dice valentín que le cortemos a nuestro rollo nos vamos a la siguiente sección si podríamos pasarnos verdad toda la charla del programa ahora con este tema pero bueno hay que pasar al mp3 visual platícame por favor de esto que es un trabajo de nuestro compañero mario merecido y así es como ya sabemos tenemos actividades complementarias aquí diversas tenemos desde este valet folclórico de aquí lo que este verra y todo eso pero también tenemos este fútbol americano y pues es con un mensaje que nos dice únete a las panteras así es entonces lo vamos a ver precisamente de los spots que ha desarrollado buen mario obviamente dando difusión también a la parte deportiva que en este caso fútbol americano lo hemos dialogado estefanía en otras ocasiones el liderazgo lo que es el trabajo en equipo bastantes bastantes ideas de lo que es la filosofía del deporte aplicado a la empresa o al revés de la empresa aplicado al deporte y entre semana y el fin de semana y el fin de semana o sea que lo seguimos aplicando qué más quieren ok lo vemos entonces fútbol americano únete las panteras vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, estamos en TV Tech Charla Con. Tenemos una entrevista que realiza nuestra compañera Itzel Castro a Ángel de Jesús Negrete Buones, recién egresado de Ingeniería en Mecatrónica. María, ¿nos puedes contar un poquito del proyecto? Sí, bueno, no del proyecto porque justamente esto es lo que nos van a platicar dentro de esta entrevista, pero como lo comentas, la realizó nuestra compañera y amiga Itzel. Y por supuesto también esto fue en el marco de la feria, la feria de las flores dentro del stand que presentamos justamente. Sí, en la feria de las flores. Así es, efectivamente, en la feria de las flores, pero bueno, sin más, ¿qué te parece si vamos rápidamente con eso? Vamos a verlo, Mario. ¿Qué tal amigos de TV Tech? Mi nombre es Itzel Castro. El día de hoy me encuentro realizándole una entrevista a Ángel de Jesús Negrete Buones, recién egresado de Ingeniería Mecatrónica. ¿Cómo te mientes? Muy bien, gracias. Bueno, en la pasada feria de las flores presentaste un proyecto denominado Sistema Fotovoltaico Aislado, ¿no es así? Sí. ¿De qué me puedes describir? ¿De qué trata este proyecto? Mira, el proyecto trata de implementar lo que es la mecatrónica, lo que es nuestra carrera, a distintos sistemas, en este caso en particular fue un sistema fotovoltaico aislado. ¿Cuál es la principal o la aplicación principal de este prototipo? Mira, la aplicación principal que le estamos dando al prototipo es el de maximizar la producción que tiene un sistema fotovoltaico. Palabras un poco más coloquiales es hacer que produzca más electricidad con la misma área que tiene el panel. ¿Fue muy costoso en desarrollar este proyecto? Es un poco costoso porque se toman desde los costes de la investigación, cosas que uno no toma en cuenta, pero alrededor del precio está un poquito más de $12,000 pesos. ¿Has pensado en lanzar o supongamos que este proyecto sale al mercado, cuál sería el precio aproximado de este proyecto? He estado viendo cómo abaratar los costes, porque esa es la pregunta primordial, si funciona, ¿cuánto lo venderías? Produciéndolo en masa yo calculo que sería de unos $5,000 pesos el precio final del proyecto, pero esto permitiría aplicar a más paneles, estamos hablando de unos 14, 15 paneles de 300 watts. ¿Me podrías platicar por qué elegiste esta temática para tu proyecto? Primero que nada, la temática del proyecto fue sobre energías renovables, pero en realidad se tomó como un reto, de decir, la mecatrónica se puede aplicar a cualquier cosa, y el encargado del proyecto, el doctor Gregorio, planteó el tema de energías renovables, y por eso de ahí nació decir, sabes que lo vamos a ocupar en un sistema fotovoltaico. Bueno, sabes que también tu proyecto fue presentado para titulación, platícanos al respecto de eso. Mira, en lo que fue la parte de titulación, cuando lo presento, porque también fue para residencia, lo presento como un sistema de control, hay una pequeña problemática de que el robot no lo pudieron fabricar, entonces lo fabrico, lo diseño y da pauta a poderse titular con ello. Entonces ya de ahí podemos tomar, y estoy haciendo una tesis, y próximamente voy a presentar lo que es un artículo sobre el mismo tema del proyecto. Bueno, a las personas que nos están viendo, ¿les recomendarías estudiar ingeniería mecatrónica en el tecnológico de Huachinango? Sí, claro que sí, ya que ahorita contamos con maestros capacitados para presentar, que bueno, nos instruyen lo suficiente como para elaborar un proyecto de esta capacidad. En este caso, nada más lo hice yo, una sola persona estuvo dentro del equipo, y conté con las capacidades suficientes o con las herramientas para poder crear este tipo de sistemas. Hablando de capacidades, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes adecuado como para trabajar, ya sea en competencias con un proyecto como este tipo internacionalmente, o trabajar en el extranjero? Claro, toda la vida he trabajado, y yo creo que más que nada ahorita que ya tengo las herramientas para lo que es implementar lo que es la mecatrónica de distintos sistemas, yo creo que solamente donde me pongan, me digan, necesitamos esto, lo hago. Y en cualquier país solamente, como dicen, habría cosas de despegarse tantito de tu nacida, y decir, bueno, nos vemos México, ahorita vengo y voy a trabajar a otro lado. Creo que es el sueño de todos, ¿no? Trabajar en otro país, pero platícanos con este Nos Vemos México, ¿dónde te gustaría trabajar a ti? ¿En qué país? ¿En qué país me gustaría trabajar o estar trabajando toda mi vida? En México, pero digamos salir del país, ir a los lugares, a un país que ya esté más desarrollado, como Japón, incluso Estados Unidos, China, las partes donde se está viendo la tecnología, que es lo de mi carrera, conocer más, para poderlo traer aquí a nuestro país, implementarlo y hacer crecer esta carrera que es mecatrónica, que aunque no es nueva, pero muchos le temen o no la reconocen como tal, porque la tecnología en México está un poco apagada. ¿Qué tal amigos? Continuamos con este subprograma, estamos en la sección TecnoTour, pero Saúl, críticame, ¿qué tenemos? Mira, tenemos algo que tú ya viviste en el Estadio Hidalgo, en tu estadía de comunicación, precisamente, abril 2016, te topó el Pachuca contra Tigres de la Autónoma de Nuevo León, los recientes finalistas de nuestra liga. Oye, esa perspectiva desde el palco de prensa, muy diferente a lo que se puede ver en un televisor en casa. Sí, o sea, totalmente diferente, porque, pues, no sé, sientes... La emoción. La emoción, la adrenalina. Gritos de la gente, la emoción. Sí, o sea, la porra de un lado, del otro. Ajá, del otro. O sea, no es lo mismo, pero, pues, cabe mencionar que creo que son diferentes perspectivas, ¿no es así? Así es, esto es, digamos, un punto de vista diferente, decíamos a lo que se puede ver a través de la TV. Mira, esto fue en el partido, Pachuca contra Cruz Azul. La pasada estalla de comunicación de TVT, que es en el Estadio Hidalgo, precisamente, la vital hidalguense. Esto, bueno, con la visita que le tocó a Estefalia Piña, a Mayrán y Magos, como tú lo dices, el palco de prensa. Y además, un lugar importante, no cualquiera puede estar ahí. No, cabe mencionar. ¿Te acuerdas que te pusieron? Te tocó a ti el brazalete, ¿no? Sí, este, para cualquier túnel que pasamos, para el acceso, o sea, los túneles de prensa. ¿Qué era el brazalete? Nos revisaban el brazalete y este, y creo que antes, ¿no? O sea, teníamos que hacer fila. Claro. Porque estaban los demás periodistas. Y ya estaba tu nombre en el registro de la Federación Mexicana de Fútbol en la Computadora, que es donde llegamos al acceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Lo vemos? Adelante. Bien, Mayrán y Magos, estamos cómodamente sentados en el palco de prensa del Estadio Hidalgo. Y esta escena, tú la ves por televisión, tal vez cuando ves un partido de la América, tú le vas a la América, o cualquier otro de la selección nacional, no lo sé. ¿Qué es lo que estamos viendo? Platícanos, por favor. Pues estamos empezando el partido, está dando inicio, estamos viendo cómo salen los futbolistas, los niños que llevan la lona de BBV a Marcomer, de Liga. Y pues la verdad es que también estamos viendo toda la energía, que es buena vibra que les están transmitiendo los aficionados a los futbolistas. Así es, definitivo. Es un estadio prácticamente ya lleno, faltan unos cuantos lugares por ocuparse. Y bueno, pues sí, ciertamente el protocolo de nuestra liga, la Liga MX, la Liga Mexicana. Obviamente ahí en nuestra cámara, pues estamos viendo en la parte media los árbitros con ese amarillo muy elegantes. Ahí están los todos del Pachuca, con su uniforme de local, un uniforme en blanco. De verde creo que ya conoce al Conejo Pérez, ¿no? Ya lo vemos ahí en medio, ¿no? También del equipo Pachuca. Claro que sí, ya se ve con todas esas ansias iniciar el partido y pues se ve muy relajado, la verdad. Exactamente. Bueno, pues del lado izquierdo aparece también la máquina celeste de Cruz Azul, de color naranja. Déjame decirte ese señor, el portero José de Jesús Corona, el Chuy Corona. Bueno, pues de los jugadores que yo sé que idolatran Julio Ávila en nuestra área. Bueno, los demás jugadores. Y mira ese protocolo donde un niño siempre llega, le entrega el balón al árbitro, a los jugadores. Entonces, habla siempre del juego limpio. Es un buen mensaje, ¿no? Que siempre la presencia de los chavitos, los niños en un estadio de fútbol. Y bueno, pues ahora les saludan ya los jugadores. Obviamente todo diplomático antes de que inicie el partido. Sí, así es. Estamos viendo cómo se saludan. Es algo muy esencial cuando inicia un partido. Muy evidentemente de los jugadores o el equipo que esté en la cancha. Y esta escena, ¿tú la ves por televisión? Tal vez cuando ves un partido de la América, tú le vas a la América o cualquier otro de la selección nacional, no lo sé. ¿Qué es lo que estamos viendo? Platícanos, por favor. Pues estamos empezando el partido. Está dando inicio. Estamos viendo cómo salen los futbolistas, los niños que llevan la lona de BBV a Marcomer, de Liga. Y pues la verdad es que también estamos viendo toda la energía, que es buena vibra que les están transmitiendo los aficionados a los futbolistas. Así es, definitivo. Es un estadio prácticamente ya lleno. Faltan unos cuantos lugares por ocuparse. Y bueno, pues sí, ciertamente el protocolo de nuestra liga, la Liga MX, la Liga Mexicana. Obviamente ahí en nuestra cámara, pues estamos viendo en la parte media los árbitros con ese amarillo muy elegantes. Ahí están los todos del Pachuca, con su uniforme de local, un uniforme en blanco, de verde. Creo que ya conoce al Conejo Pérez, ¿no? Ya lo vemos ahí en medio, ¿no? También del equipo Pachuca. Claro que sí, ya se ve con todas esas ansias de iniciar el partido y pues se ve muy relajado, la verdad. Exactamente. Bueno, pues del lado izquierdo aparece también la máquina celeste de Cruz Azul, de color naranja. Déjame decirte ese señor, el portero José de Jesús Corona, el Chuy Corona. Bueno, pues de los jugadores que yo sé que idolatran Julio Ávila en nuestra área, bueno, los demás jugadores. Y mire ese protocolo donde un niño siempre llega, le entrega el balón al árbitro, a los jugadores. Habla siempre del juego limpio. Es un buen mensaje, ¿no? Que siempre la presencia de los chavitos, los niños en un estadio de fútbol. Y bueno, pues ahora les saludan ya los jugadores. Obviamente todo diplomático antes de que inicie el partido. Sí, así es. Estamos viendo cómo se saludan. Es algo muy esencial cuando inicie un partido. Muy evidentemente de los jugadores o el equipo. Y amigos de TVTEC, ya estamos en la recta final de este su programa. Ya la emisión 659. No sin antes avisarles y recordarles que nos sigan como cada semana para ver el TVTEC número 660. Bueno, yo creo que bastante, bastante esperado por muchos televidentes de aquí de nuestra región. Y bueno, en contacto, Estefanía. ¿Qué tenemos? Pues bien, Valentín, como bien lo mencionas, en nuestra próxima semana tendremos un programa con todo. Y hoy lo seguimos teniendo. Exactamente. Lástima que ya está por acabar, como siempre. Pero bueno, tenemos una entrevista con el ingeniero Eugenio Luna Mejía, quien es docente y responsable de la Academia de Ciencias Básicas. Todo esto en una exposición que la verdad, muy importante. Así es, él tuvo la posibilidad de acompañar al alumno Roberto Ordóñez, quien tuvo la grata experiencia de haber ganado un concurso nacional. Y bueno, pues precisamente fue en Apisaco esta exposición. Y bueno, en esta expo se dio cita, bueno, pues el licenciado Aurelio Nuño Mayer. Y bueno, él es nada más y nada menos que secretario de Educación. Y bueno, la experiencia, obviamente, el hecho de compartir lo que trabajaron en este proyecto, tanto el profesor Eugenio como el alumno Roberto Ordóñez, bueno, pues importante, ¿no? Sí, así es. Yo creo muy interesante, algo que no nos podemos perder. Yo creo que es muy importante para finalizar nuestro programa con esta sección. Claro que sí. Vamos a ver la balita. Adelante. Bueno, pues más que nada fue una comisión por parte de Dirección General, el cual recibió la invitación del Departamento de Vinculación de Tecnológico Nacional de México a cargo del maestro Óscar Raciel Chagoya. Y bueno, en esta actividad se llevó a cabo el día 10 de mayo, siendo el tecnológico de Apisaco sede. Este es un evento que organiza el Tecnológico Nacional de México y más que nada fue el presentar los proyectos que se han tenido o la innovación tecnológica que se ha presentado en todo México a través de los tecnológicos que forman parte del Tecnológico Nacional de México. A nosotros recibimos la invitación porque el año pasado nuestro tecnológico ganó a nivel nacional en el reto de nutrición alimentaria con el proyecto Nutri-Kefi. Entonces, se manejaron proyectos destacados que han tenido renombre a nivel nacional y por eso es que nosotros tuvimos que asistir a ese evento. Pues el proyecto lo llevó a cabo el alumno Roberto Ordóñez Gómez de la carrera de Ingeniería de Administración. Y bueno, como asesores, tuvo a la licenciada Guadalupe Elizabeth, a la maestra Guadalupe Alonso Montiel y a un servidor Eugenio López. Pues él se siente contento y satisfecho. La verdad, al principio no se lo creía que su proyecto hubiera ido pasando, ya que se desarrolla en tres fases, fase local, regional y la nacional. Entonces, se compite contra otros tecnológicos, contra otros proyectos y pues afortunadamente él fue pasando esas etapas, esas fases y te comento, pues más que nada es por retos. Él participó en el décimo reto, que es el de nutrición alimentaria y, bueno, pues su proyecto es NutriKefi y es un probiótico, el cual se utiliza para enriquecer a una galleta y atacar un problema de desnutrición. Sí, pues nos acompañó el Secretario de Educación Pública Federal, el maestro Aurelio Nuño, así también estuvo el director del Tecnólogo Nacional de México, el maestro Manuel Quintero. Sí, se les dio a grandes rasgos lo que era el proyecto. Se contó solamente con un minuto para dar una presentación rápida, pero el maestro Nuño se llevó esa información y nos da el apoyo para que se siga adelante. Pues mira, yo me siento satisfecho, me da gusto que nuestro tecnológico pues esté siendo referencia a nivel nacional. Yo se lo digo aquí a mis alumnos, creo que todo lo que hemos hecho aquí lo hacemos de manera institucional y lo hacemos porque ellos el día de mañana van a representar a nuestro instituto, son los que van a poner en alto el nombre de nuestro instituto. Agradecer esta invitación de esta conferencia y bueno, pues reiterarle mi apoyo a los alumnos e invitarlos también a que sigan participando, a que desarrollen sus eventos, sus ideas, las pongan en práctica. Sí, pues hacerles la invitación también, nosotros los esperamos acá con los brazos abiertos en nuestras diferentes carreras que oferta el Instituto Tecnológico. Y bueno, jóvenes, pues créanme que a nivel regional también nosotros hemos tratado de hacer buen desempeño y siéntanse a gusto, felices, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Y yo siempre lo he dicho, una vez que ellos se incorporan aquí con nosotros, pues forman parte del instituto, nosotros vemos cómo, pues que salgan adelante. Amigos, ya hemos llegado a la parte triste de nuestro programa, llegamos a la parte final, ya vimos todo, todo lo relacionado con esta semana y dime, Saúl, ¿con qué te quedas? ¿Con qué me voy a quedar? Mira, yo me quedo con el botón de arranque, este spot pequeñito, pero muy sustancioso, pues imagínate las palabras, el mensaje del licenciado Omar Martínez Amador, hablando, invitando precisamente a aprovechar esta oferta educativa del TECO Chinango, pues obviamente con una voz autorizada, ¿no? Él lo sabe, él conoce todos los beneficios, todas las bondades que nuestra institución tiene para ustedes, los alumnos y los chavos de las preparatorias, obviamente también deben de aprovecharlo. ¿Tú con qué te vas a quedar? ¿Qué sección? Yo me quedo con Mundo Emprendedor, la charla en el escenario respecto a las modalidades de estudio. Ya saben, tenemos la modalidad semipresencial, los fines de semana, y tenemos entre semana igual todas las carreras. En fin de semana tenemos cuatro carreras, que serían sistemas, sería eléctrica, administración, y si no me equivoco, también tenemos industrial. Industrial, ya te las aprendiste, esas son las de los sabaditos, ¿no? De 7 a 4. Hay trabajo entre semana, fíjate que es una muy interesante plataforma a distancia que ya se maneja. Imagínate, pues aquí los alumnos entre semana pueden checar, no sé, en la mañana, tarde, en la madrugada, pueden estar entrando a la plataforma, imagínate, realizando tareas, tal vez puede ser algún examen, mandando algún proyecto, trabajo. Es decir, aquí la idea es apoyarles y obviamente, como tú lo dices, la otra opción es entre semana, como lo que haces tú, venir de lunes a viernes, ¿verdad? Tú vienes en la mañana, hay algunos que vienen en la tarde, así que hay que aprovechar el tiempo. Es decir, no hay pretexto para decir no puedo estudiar. Claro que no, y ya saben, con esta nueva plataforma, pues ahora ya no hay pretexto alguno, a la hora que ustedes puedan y lo requieran, pueden ingresar y pueden estar checando trabajos, tareas, etc. Todo, todo lo que hacen ustedes, porque vaya que están muy ocupados, ya es fin de semestre prácticamente, y vaya que andan a tareas, lo cual es bueno, no piensen en cosas malas. Claro, claro, es muy bueno, ya vienen las exposiciones de proyectos, ya viene... Viene el rally, están muy buenos, vamos a tener imágenes posteriormente, pero así como festejos estudiantiles, y obviamente ya finalizados, no nada más nosotros, sino todas las escuelas, mira, desde los más pequeñitos de kinder, de primaria, de secundaria, preparatoria, pues ya se acerca el final del ciclo escolar, así que hay que merecer ese descanso, que llevan las semanitas bien, ¿estás de acuerdo conmigo? Estoy muy de acuerdo. Pero, ¿qué crees? Tenemos también que descansar del programa una semana, regresamos la próxima, ¿estás de acuerdo conmigo? Ay, no mucho, los vamos a extrañar mucho. Yo soy Sol Carballo. Lucila Galloso. Ya te sabes el eslogan, ven a Territorio Pantera. La ruta a tu éxito emprendedor. Vamos a la próxima semana, pásenla de lujo. Ven a Territorio Pantera. La ruta a tu éxito emprendedor. ¿Y dónde es eso? ¿Dónde más? En el Teco Chinango. Ven por tu ficha, aprovecha las becas y los viajes al extranjero. Estudia nuestras ingenierías. Informática, eléctrica, mecatrónica, sistemas computacionales, industrial y administración. Contáctanos, 776-762-6033, www.itch.edu.mx Síguenos en nuestras redes sociales. Únete a las parteras.